Mi nombre es Elia Mejía, soy de la comunidad Santa Rosa de Loépera, la provincia de Esmeralda y hemos venido aquí a esta feria presentando esta artesanía, lo que es la fibra de chocolatillo. La fibra de chocolatillo, ¿y qué es el chocolatillo? Ya me estoy trabajando la lengua, ¿qué es el chocolatillo? Chocolatillo es una plantita, lo que es larguita, donde nosotros sacamos ahí para las venas y es de ahí que nosotros elaboramos lo que es la artesanía. ¿Y esto, cómo aprendieron ustedes? ¿Les enseñaron sus padres, sus mamás? ¿Cómo llegaron a todos estos artículos? La artesanía, esto viene de nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestra mamá, ellos tienen esta creencia de su nacimiento que es de Colombia, ellos tienen su conocimiento, hasta ahora se mantienen con esta artesanía para darle su alimentación a sus hijos y también para darle el estudio a sus hijos porque de eso ellos se mantienen. ¿Y tú recuerdas el haber compartido también esto con tu mamá o con tu papá? ¿Solías acompañarles a las ventas? Sí, porque a mi mamá a ella le gusta tejer lo que es la artesanía, a mí también me gusta lo que es la artesanía y también una parte para que decir nuestros jóvenes, como nuestros niños, no pierden esa sabiduría, ese conocimiento que es importante para nosotros como épera que somos. Bueno, y aquí vamos a hablarles a nuestras caseritas, ¿qué es lo que podemos encontrar en este lugar? ¿Qué es lo que ustedes realizan? Nosotros lo que realizamos, esta artesanía se llama, esta se llama timbura, esta se llama cuatro tetas, este se le llama una panera o puede ser algo para guardar, algo cómodo que se me da. Y esto de aquí también son papeleritas pequeñas, estos son paneritas pequeñas y aquí tenemos lo que es cuatro tetas de dos tetas, hay cuatro tetas de cuatro y la de dos tetas, esa de cuatro y esta de dos tetas. Sí, y también tenemos diferentes modelos, por ejemplo, aquí hay este modelo que lo miran aquí, como cuadrito, hay este modelo que es así, tiritas así, como casita, tenemos otro modelo que es acá, estilo galletitas, mira. Bueno, yo ahora mismo me acabo de enterar que me compré un estilo cuatro tetas, mira, así que voy a llevarles a mis amigas, a mi mamá, ahí cuando haga compras voy a lucir este modelito, ya sé cómo se llama, no sabía, pero gracias por esa información. Y una de las razones por las que adquirí este producto es porque, bueno, yo soy chef y también, bueno, aquí noto que existen varios artículos que me pueden servir para mi restaurante, para adaptar talleres. ¿Ustedes utilizan estos productos dentro de su hogar? Sí, nosotros utilizamos esto, por ejemplo, esto lo cargamos a veces como cartera en el pueblo para cargar nuestras cosas, es decir, como un bolsito para guardar todo lo que compramos, algo pequeño. Y esto de aquí ponemos lo que es fruta, algo de cocina. Y esto de aquí lo ponemos también como foco, lámpara, así. Sí, esto lo utilizamos nosotros, esto lo utilizamos lo que es nuestro hogar. Bueno, yo estoy completamente fascinada, de hecho me hubiese comprado todo, pero si hay alguien al igual que yo que quisiera adquirir sus productos, por favor, ¿a dónde deben llamarles? ¿Cómo los encontramos? Nosotros tenemos una asociación que se llama ACENAE, es una organización de mujeres, aquí tenemos tiquete, entonces nosotros tenemos lo que es la presidenta, que ella tiene el contacto, le llamamos a ella, entonces ella hace los pedidos, le hacen los pedidos, así mismo ella envía, donde le mandan los pedidos, la ubicación, los pedidos. ¿Y de pronto le podemos localizar en las redes sociales? Sí, en las redes sociales hay la página donde dice Nacionalidad Épera de Artesanía, ahí se les puede escribir porque ahí hay un compañero que está pendiente de las redes, entonces cualquier mensaje, él ya se comunica enseguida. Perfecto, por favor, para ir cerrando, un último mensaje a todos nuestros oyentes o quienes nos están observando. Como mensaje es que nosotros como nacionalidad queremos decir que nuestro canasto, que sea reconocido aquí más bien en todo, en el país, porque es un material para nosotros que solamente lo utilizamos nosotros, aquí cualquier persona no hace este material de lo que es el chocolatillo. Yo lo que podría decir es que cuando adquiero un producto como este, ¿qué sería? Canasta, canasto, cuatro tetas, sí, bueno, estoy adquiriendo un patrimonio, ¿no? Épera, que tiene saberes, que tiene un trabajo, que tiene la energía de las mujeres, así que gracias por eso que están aún manteniendo y resistiendo y bueno, cacerito, cacerita, ya sabe a dónde puede comunicarse. Y sigamos activándonos, por favor, siempre adquiriendo artesanías de este tipo que producen las organizaciones, las asociaciones de distintos pueblos y nacionalidades, porque de esa manera también, además de aportar a la economía, nosotros también podemos tener una identidad y seguir diferenciándonos, ¿por qué no?, del mundo y también de lo que solo nos llega acá, que es el plástico. Esto tiene un patrimonio, así que visitemos Esmeraldas, ¿no es cierto?, Esmeraldas, la provincia. La comunidad Santa Rosa de los Épera. Y ahí vamos a encontrar más productos como estos. Y seguimos con más Minga. ¡Gracias!